¡Hey! ¿Qué pasa gente? Aquí estamos en otro vídeo, estamos en un nuevo vídeo y estamos en un Roast Yourself ¿Qué me diréis, Daniel? ¿Otro? Pues sí, ese es un No pares de cantar nivel Roast Yourself Si es como se llama el título, pero claro, la cuestión es que yo no conozco muchos Roast Yourself latinoamericanos Y creo que este vídeo casi todos son de Latinoamérica Así que yo no conozco a muchos youtubers de ahí, conozco, pues, a youtubers Pero no conozco a muchos, así que va a ser como un No pares de cantar, barra ¿Conoces a algún youtuber? Cerramos la barra Nivel Roast Yourself, así que vamos a Vamos a ver este vídeo, así que conocemos a alguien Y bueno, pues también, pues vamos a ver más Roast Yourself Que os gustó mucho la primera parte Y dije, bueno, pues si os gusta más, voy a traer Esa va a ser como una sección latinoamericana Y si os gusta mucho, pues puedo traer más de gente de España Así que, antes de empezar el vídeo, voy a hacer mi presentación Que hace mucho tiempo que no hago mi presentación Y dice así En esta vida, hay dos tipos de personas En esta vida, hay dos tipos de personas Hay dos tipos de personas en este mundo Las que me siguen en Instagram y en Twitter Y las quiero Y bueno, ya para ser una persona tachipistachi en Musical.ly Así que si me quieres seguir, pues es una persona guay Así que tenéis abajo, pues, mi descripción O sea, en la descripción tenéis, pues, el Twitter, el Instagram, el Musical.ly Así que seguidme ahí en plan ¡Woo! Vamos a empezar con este vídeo Con los Roast Yourself Y empezamos con, pues, la primera Así que vamos a darle caña Vale Un Roast Yourself Que empiezas no criticándose Ahí estamos ¡Ey! ¡Oh! Aquí, menos mal Que no hay a tu túnel Es pero no me vale ¡Vámonos! Que no es tu vida Vale, no sé quién es esta youtuber Pero bueno, no está nada mal ¡Oh! Otro Otro Roast Yourself No sé quién es Kika Nieto No te olvides No sé quién es Kika Nieto Vale De dos youtubers No conozco a ninguna Pero bueno ¿Por qué es esto nuevo? Es por eso sigo aquí Hoy que agradecerle La youtuber presunida ¡Qué bueno es Yulo! Pues no tengo más que hacer Todo el día ¡Ole! ¡Ya llegó! ¡Una niñita más feliz! Pobrecita niña Sus padres la explotaron Vale, esta sí la conozco Esta sí la conozco Oye, qué chula Esta es Royals, ¿eh? ¿No? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! Cae el like Cae el like Eh, ya la vimos Así que vamos a pasar esta parte ¡Tío, no conozco a ninguna! Bueno, de cinco He conocido a dos ¡Oye, pues canta bien, eh! O por lo menos suena muy guay ¡Vámonos! Amara, qué linda La verdad es que para mí Este Royals de Israel Está muy top Está muy top Es que, es que el estribillo mola muchísimo Vale, aquí ahora está su hermano Que se que a mí es gay, gay, gay Que pendejo este wey, wey, wey Es mejor Luisito, rey, rey, rey Infantil, niño infantil Perdi el tiempo en esta shit, shit, shit Está muy wey Hace tu Royals de Israel Con los comentarios Me desuscribo y me fui, fui, fui La verdad es que tiene muy curro, ¿eh? Siempre grito Te rompo los tímpanos poco a poquito Deja que te grite cosas al oído Para que le duela hasta el vecino Siempre grito Quiero desbultarme en todas las fotitos Todos mis videos son bien aburridos Cuando era miquillajera más tibet Bueno, tampoco sé quién es Esta canción es de España Es que con, con Despacito Es que como la he escuchado tanto Esta canción de Despacito Es como, no, por favor No, por favor Siito Aquí vemos si fuese trap Esta canción la conozco Oye, con rock, aquí en rock pop Está muy guay, ¿eh? Oye, pues está muy guapo, ¿eh? La verdad es que el más original Oye, mira qué guapa, ¿eh? Gracias por estar conmigo aquí Oye, hay muchos rayos, ¿eh? Que tienen una calidad audiovisual muy alta, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vámonos! Oye, mola muchísimo, ¿eh? Tiren, 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 tiren Igual el mundo conquistando Yo soy ro en la red, ro en la red Deje de 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 ro en internet ¡Baaah! Vaya mierda de nombre Seguro que encima Te lo escogió tu hombre Eso es un temazo ¡Uy, qué niña más pequeñita, ¿no? ¡Uy, tirando dinero! ¡Pero, pero Kikera tiene nueve años, ocho! ¡Van ahí, uh! ¡Oh! 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 ¡Madre! 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 ¡Oye, está muy guay, eh! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué curro, ¿no? ¡Qué temazo! ¡La canción original! ¡Oh! ¡No sé quién es! ¡Dios, conozco a muy pocos youtubers, eh! ¡Es que no sé! ¡Vale a ver tu mono! ¡Hombre, es que si no conozco! ¡Oh! Todavía apenas vas en el prólogo, si vas a robarte más, diles... ¿Quieren un monólogo? ¡Aborto de Adal Ramones! ¡Ese es un temazo! ¡Nana! ¡Nana! ¡Para que me suba el partner! ¡Nana! ¡Nana! ¡Y cómo vas a crecer! ¡Nana! ¡Nana! ¡Si no sabes ni qué hacer! ¡Qué belluso! ¿O caballuso? ¿Qué? ¡Bien! ¡Low! ¡Bien! ¡Vaya nombre haces! ¡Este sí sé quién es! ¡Para los otros no! ¡Ahora! ¡Tienen una calidad guapísima! ¡Mira! Si soy actor o no Si tengo novio Si Juan Pajara A mí yo Camila Sobio Que yo me aproveché De todos me copié De Andy Kikai Santillo De Matuganté ¡Oh! Te da rabia Que yo esté triunfando ¡Oh! ¡Hey DJ! Póngame mi música Que está bien chula Oye, ¡qué chulo! Vale, a ver si sí lo conozco ¡Solo mi tío! Baila conmigo ¡Hey! Todos dicen que soy pesado Hijo de mis papis Y un malcrito ¡Oh, Curricé! Por la vida Y eres aprendiz penoso Cambias más de estilo Que de ropa interior Porque hagas lo que hagas Siempre eres el peor Empezaste por el rap Y buscabas tu respeto Pero en casa Escuchabas boy bands En secreto ¡Eres un enchufado! Todo lo que tienes Se lo debes tomar Es un temazo, ¿eh? Eres un enchufado Un tonto de estrella Ya se ha acabado estrellado Tú Eres un enchufado Ahora vas de artista Pero quien se lo ha cargado ¡Sé! Bueno, gente Vamos a dejar aquí el vídeo Espero que os haya gustado El Roast Yourself Que está todo guapo, ¿no? Este Roast Yourself En plan esta recopilación Que he traído más Y creo que está bastante guay Si os ha gustado Y queréis que traiga más Roast Yourself Ya lo sabéis En plan más versión Lo que es de España Y pues dejad un pedazo de like Y yo pues me traigo más Así que acordaros de suscribiros, ¿vale? Porque es que el 60% Youtube está fatal Y la gente O sea, el 60% Es gente que no está suscrita Y es que sí Así que si no estáis suscritos Y os queréis suscribir Suscribiros Para subir este porcentaje Y que Youtube Lleguen bien las notificaciones, ¿vale? Así que si os gusta el canal Apoyaros con una suscripción Y bueno, con un like Y ya está, nada Así que bueno gente Si os ha gustado Like favoritos Suscribiros para más Un beso, un abrazo Un tiquillo y un adiós Y hasta luego Chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete